Música ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días y bienvenidos a un nuevo capítulo del Pabellón de la Construcción. Junto a la Majo recorrimos distintos lugares del país buscando esa casa, departamento o terreno que tanto han buscado. Así es Felipe, recuerden que si quieren tener toda la información con los mejores proyectos inmobiliarios al alcance de la mano, tienen que seguirnos en nuestras plataformas web, redes sociales y por supuesto nuestro canal de YouTube. Y si se encuentran en la quinta región, no dejen de visitar nuestro showroom ubicado en el Mall Marina de Viña del Mar. Queremos agradecer a Casa Santa María, número uno en el mercado y premiados a nivel mundial. Visita su sala de ventas ubicada en el kilómetro 23 de la carretera panamericana sur NOS San Bernardo y conoce sus distintos modelos de casas. Casa Santa María, ellos construyen tu casa, tú construyes tu hogar. Y saludamos a Casa Los Robles de Grupo Los Robles, que les te invitan a conocer cada una de sus casas modulares para que puedas instalarla en cualquier región del país de manera rápida y segura. Visita sus cinco sucursales a lo largo del país y en especial la que se encuentra en nuestro showroom del Mall Marina de Viña del Mar. Encuentra la innovación, diseño y servicio de Casa Los Robles de Grupo Los Robles. Pónganse cómodos porque aquí comienza Pabellón de la Construcción, tu mejor experiencia inmobiliaria. Con un solo clic estarás siempre conectado con nosotros. En nuestra web, pabellón.cl, twitter, arroba pabellón dlc, instagram, pabellón dlc, facebook, pabellón dlc, youtube, pabellón dlc. Somos Pabellón de la Construcción, tu mejor experiencia inmobiliaria. ¿Eres de la quinta región y deseas obtener información relevante de los mejores proyectos inmobiliarios ubicados en tu región? Bueno, te invito a que visites nuestro showroom ubicado en Mall Marina. Ahí tendrás atención personalizada y los mejores consejos para que puedas hacer una compra informada. Visítanos y obtén tu nueva casa, departamento o terreno que tanto has buscado hoy. Somos Pabellón de la Construcción, tu mejor experiencia inmobiliaria. Espacios, la Serena. Al norte de nuestro país, la ecléctica ciudad de la Serena te invita a disfrutar de la tranquilidad de vivir en regiones, teniendo todos los beneficios de vivir en la capital. Hoy su centro histórico se caracteriza por tener una hermosa arquitectura neocolonial muy bien conservada, con pequeñas plazas e iglesias de piedra que datan de siglos atrás y bautizan a la Serena como la capital de las iglesias. Su plaza de armas es ideal para pasear y disfrutar en familia. En su entorno está la catedral, los edificios públicos y el teatro centenario. La Serena es un importante destino turístico, principalmente por sus playas, arquitectura, sus áreas verdes y gastronomía. En este último ámbito es popular la producción de papayas locales y sus derivados. Durante el resto del año se transforma en lugar de estudios universitarios y epicentro económico de la región. Es principalmente residencial y su crecimiento ha llevado a crear nuevos servicios para mejorar la calidad de vida de sus residentes y habitantes, transformándose en un lugar ideal para vivir y trabajar junto al mar. Además, posee excelente conectividad dentro de la región y hacia el resto del país. Si buscas regalos o artesanías, la Recoba es el lugar indicado. Es uno de los centros artesanales más importantes de la región y paseo turístico obligatorio, donde podrás encontrar gran variedad de artesanías de todas partes del norte del país. Sus atractivos panoramas, su ideal ubicación y conectividad han impulsado el desarrollo de una gran cantidad de proyectos inmobiliarios ideales para quienes buscan vivir o arrendar a turistas. Los invitamos a conocer los proyectos ubicados en el sector y aprovechar esta gran oportunidad de inversión. Espacios La Serena ¿Sabías que es posible tener una casa de revistas sin arruinarte en el intento? La solución, casas prefabricadas y te aseguramos que son preciosas. Mira, acompáñame. Hemos llegado a Casa Los Robles, una empresa experta en la construcción de casas modulares prefabricadas. Acá podrás encontrar 35 modelos diferentes, desde los 10 a los 135 metros cuadrados. Uno de los grandes beneficios que tiene invertir en una casa como esta es que puedes trasladarla fácilmente y en tiempo récord. Y Casa Los Robles no solo se preocupa de tener un producto de calidad, sino que además de motivar a sus ejecutivos entregándoles distintas herramientas para que ellos den un mejor servicio a los clientes. Y para que nos cuente de todo eso y más, estamos con Luis Monsalve, gerente de ventas nacional de Casa Los Robles. ¿Cómo estás? Hola Marjorie, buenas tardes. Muchas gracias. Quisiéramos que nos cuente cómo les fue en este primer encuentro de esta fuerza de ventas que tiene Casa Los Robles, porque nos contaron que fue todo un éxito. Efectivamente Marjorie, así como tú lo mencionas, hicimos un gran esfuerzo y reunimos a las cuatro sucursales en un primer encuentro de capacitación y atención a los clientes. Reunimos los vendedores de La Selena, Santiago, Talca, Los Ángeles, en un primer encuentro donde se le entregaron todas las herramientas para dar una mejor atención a nuestros clientes. Excelente iniciativa entonces que realizó Casa Los Robles, pero ahora lo que todas las personas quieren escuchar. ¿Cuáles son las promociones que tienen para los próximos días? Bueno, para esta oportunidad Marjorie, vamos a lanzar tres promociones de tres modelos de casa, que es la casa de 40 metros cuadrados, la de 56 metros cuadrados y una casa de 72 metros cuadrados. Cada una de ellas tiene, la de 40, dos dormitorios, la de 56, tres dormitorios y la de 72 metros cuadrados de cuatro dormitorios. Esa es la promoción y los valores están apareciendo en pantalla que van a estar hasta la segunda o tercera semana de octubre. O sea, hay para todos los gustos. Para todos los gustos. Le cedo las cámaras de pabellón de la construcción entonces para que usted mismo invite y que vengan a conocer las casas prefabricadas que tienen acá, de todos los tamaños, a todos los precios. Así como lo menciona Marjorie, es ideal que nos puedan visitar en nuestras cuatro sucursales, en La Serena, en cuatro esquinas con cinco norte, en Santiago, en la caletera Jorge Alessandri, en Talca, kilómetro 258 y en Los Ángeles, en la avenida Las Industrias 7905. Muchísimas gracias Luis y ustedes ya lo saben, toda la información está apareciendo en pantalla, teléfonos WhatsApp, página web, lo que necesiten. Aquí ya lo saben, Casa Los Robles, de Grupo Los Robles. En los faldeos de la cordillera de los Andes, junto a una inmejorable vista de Santiago, te espera Edificio Geo de Ilumina Inmobiliaria. Un exclusivo proyecto de dos edificios ubicado en la comuna de Peñalolén, con amplios departamentos de dos, tres y cuatro dormitorios en formato tradicional y duplex, junto a un entorno privilegiado para realizar actividades al aire libre y cercano a colegios, supermercados, universidad y centros de salud. No esperes más, visita la sala de ventas y showroom de Edificio Geo y encuentra una arquitectura y diseño de vanguardia y calidad que solo te brinda Ilumina Inmobiliaria. Río Mar es vivir la tranquilidad del Valle de Quilimarí, junto a la entretención de la playa de Pichidangui. Río Mar es disfrutar en familia, es descubrir la ruta del cuarzo y la cerámica grés. Río Mar es tu parcela, a solo dos horas y media de Santiago. Ven y reserva tu parcela. Entra a río mar.cl En Algarrobo, vive y vacaciona en el precioso condominio Quebradas de la Candelaria. De constructora Francisco Lorca, emplazado en el mejor sector de Algarrobo, al final de Avenida Santa Teresa y a solo 1.500 metros de la playa. Rodeado de bosques naturales, el mejor aire costero y a solo minutos de la playa en las cadenas, El condominio cuenta con gran piscina recreativa, clubhouse, hermosos jardines y juegos infantiles. Amplios y acogedores departamentos de 2, 3 y 4 dormitorios alfombrado, con un diseño moderno, cocina americana, baño en suite, amplios espacios con buenas terminaciones, terrazas y espacios luminosos que invitan a disfrutar. Ven y disfruta en Condominio Quebradas de la Candelaria. www.cfl.cl Constructora Francisco Lorca, desde 1980 Espacios Mercado Central ¿Le gustaría hacer todas sus compras en un solo lugar? Entonces les tengo un dato excelente, es uno de los mejores mercados del mundo. Bienvenidos a El Mercado Central de Santiago. Es uno de los edificios públicos más hermosos de su época y destaca por su estructura estilo neoclásico, con hermosos motivos en fierro forjado que sustentan y decoran el edificio desde hace más de 100 años. Aquí puedes encontrar lo más típico del país, platos tradicionales, productos del mar y frutas de la zona frescas y de calidad. Ah, y además de sus restaurantes que lo convierten en uno de los atractivos turísticos de la ciudad. Como pueden ver, aquí convergen personas de distintos lugares de Chile y el mundo. Sin duda es un lugar digno de visitar, ya sea para hacer las compras cotidianas, conocer más de nuestra cultura o simplemente para pasear y compartir. ¡Mmm, qué rico se ve esto! Ven a disfrutar de la mejor gastronomía. Y si buscas vivir o invertir en el sector, visita los proyectos de nuestro programa en www.pabellon.cl No tienes por dónde perderte. Espacios. Mercado Central. En Owlet Santa María encuentras de todo a los mejores precios del mercado. Productos de estándar americano de primera calidad con un 65% más económico que en Estados Unidos. Juegos de terraza, bicicletas, ropa, muebles de baño, materiales de construcción y mucho más. Aprovecha sus ofertas y llévatelo todo en Owlet Santa María, otra empresa de Grupo Santa María. Deja de soñar y hazlo realidad. En la comuna de Arrenca ven a conocer Condominio Don Enrique de Inmobiliaria Altos del Cerro. Un proyecto ubicado en pleno centro cívico de la comuna. Solo cuadras de colegios, supermercados, centros de salud, espacios deportivos, locomoción y autopistas urbanas. Los departamentos son de dos y tres dormitorios, además de espectaculares duplex, todos con porcelanato y cocina equipada con horno, campana y encimera eléctrica. Invierte ya y paga el pie en cuotas. Condominio Don Enrique de Inmobiliaria Altos del Cerro. Buscas vivir en un lugar diferente y en una casa hecha a tu medida. Casas Los Robles se traslada contigo donde tú quieras. Un proyecto innovador de casas modulares prefabricadas con diseños únicos y a precios muy convenientes. ¿Te gustaría conocer todos sus modelos? Reserva con un 50% del valor de la compra con todo medio de pago. Acércate a cualquiera de sus sucursales en Talca, Santiago, La Serena y Los Ángeles. No te arrepentirás cuando te lleves las llaves de tu hogar a tu medida. Con un solo clic estarás siempre conectado con nosotros. En nuestra web pabellón.cl, twitter, arroba pabellón dlc, instagram, pabellón dlc, facebook, pabellón dlc, youtube, pabellón dlc. Somos Pabellón de la Construcción. Tu mejor experiencia inmobiliaria. Espacios. Barrio Bellavista. Hay pocas ciudades del mundo con un barrio que se concentra la arquitectura, el arte, la música, la gastronomía y la cultura con el fervor de Barrio Bellavista en Santiago. Es realmente un sector con un gran valor patrimonial y turístico, imperdible al momento de visitar la ciudad. Entre los artistas y escritores que por años han encontrado inspiración en las coloridas calles, Pablo Neruda es quizás el más alabado. Su casa La Chascona está ubicada en el corazón del sector y es entre los atractivos que miles de personas viajan a conocer todos los días. Pero no es lo único que el barrio tiene para ofrecer. En Bellavista hay panoramas para todos los gustos. Para los amantes del arte, hay alrededor de 22 salas de teatro, diversas galerías de arte y numerosos escenarios donde músicos nacionales comparten su trabajo. Si lo que buscas es el mejor ambiente para disfrutar con los amigos, hay más de 100 restaurantes en patio Bellavista y las calles adyacentes con comida de distintos rincones del mundo, música en vivo y vida nocturna. Y si solo quieres vitrinear, encontrarás tiendas especializadas del sector de artesanía y joyas hechas con el más alto estándar, originales diseños y productos 100% chilenos. Los atractivos panoramas que el sector ofrece y su ideal ubicación entre Providencia, Recoleta y Santiago Centro han impulsado el desarrollo de una gran cantidad de proyectos inmobiliarios en las cercanías, ideales para quienes buscan vivir o arrendar a turistas y estudiantes. Por eso, quiero invitarles a conocer algunos proyectos ubicados en el sector y aprovechar esta gran oportunidad de inversión. Espacios Barrio Bellavista Hola amigos, estamos en Casa Santa María, porque si estás buscando una casa prefabricada, esta es tu oportunidad. Hace pocos días, Casa Santa María remató 100 casas en la ciudad de Iquique y ahora está planificando un nuevo remate para el próximo 30 de octubre. Dentro de los modelos de casas a los cuales puedes tú acceder como próximo propietario están los modelos de 54 hasta los 120 metros cuadrados. Y para que nos cuente todos los detalles me encuentro junto a Arturo Zúñiga, gerente de venta nacional de Casa Santa María. Arturo, nuevamente muchas gracias por recibirnos. Bien, bien. ¿Cómo estás? Acá estamos de vuelta en Iquique. Bueno, cuéntanos, ¿cómo les fue en Iquique? ¿Cómo estuvo eso? Mira, teníamos muy altas expectativas, Felipe, y se cumplieron a cabalidad. Nos fue muy bien, nos recibieron excelente. La tierra de campeones y fueron campeones. Nos compraron una cantidad de casas impresionante. Estamos muy contentos. Dejamos instalada una sucursal también allá, funcionando. Así que partimos, creo que van a ser el primer año de los muchos años que vamos a estar allá. Arturo, ¿qué modelos de casas tienen en oferta? Mantenemos las mismas ofertas anteriores, Felipe. Por ejemplo, la casa de 54 metros, 1.790.000 con ventanas. Así la de 72, 1.750.000 con ventanas. La de 84, básico con ventanas, 1.850.000. Y la de 120 en 2.750.000. Son las mismas ofertas, Felipe, y las vamos a continuar, sobre todo para la gente de Iquique que está favorecida en este minuto comprando Santa María. ¿Y nos puedes contar detalles acerca de los dos nuevos modelos de casas, que es la finlandesa y la Ranco? Hemos tenido un gran éxito también en la venta de estas, sobre todo la finlandesa, ya que tiene un plugo adicional, una nueva tecnología sin clavos, y además que queda el forro exterior e interior inmediatamente fabricado. La Ranco también tiene una gran belleza, tiene cuatro caídas de agua, además trae un ventanal de 1.5x2, que es la novedad de esta y el forro interior que está fuera de serie. Una empresa nos eligió a nosotros para darlo a conocer en Chile y hemos tenido muy buenas respuestas del público. Sube por ahí que el próximo 30 de octubre hay un nuevo remate. Cuéntanos detalles de eso, ¿eh? Sí, Felipe, el producto remate ha sido bastante bueno. Hemos llegado a rincones que la gente no tenía acceso a la casa y tenemos muy buenas respuestas. Lo que sí en este minuto no te podía decir exactamente dónde lo vamos a hacer. Sé que es para el sur, pero no sabría la ciudad. Va a ser una sorpresa que la vamos a dar luego los dos, yo creo, esta próxima semana. Arturo Zúñiga, nuevamente muchísimas gracias por habernos recibido aquí en Santa María. Recuerde Casa Santa María del Grupo Santa María, es construye en tu casa, tú construye este hogar. Nosotros continuamos con más Pabellón de la Construcción. Río Mar es un condominio con parcelas de 5.000 metros, totalmente urbanizado, con agua potable, con luz eléctrica y guardia a las 24 horas. A solo 200 kilómetros de Santiago es un excelente lugar para disfrutar en familia, con mucho espacio para que los niños corran, para ser asados con la familia, con amigos. Río Mar está cerca de Pichidangui, a solo 7 minutos. Tienes mar y campo a la vez, además del pueblo de Huangualí y el pueblo de Quilimarí, donde encontramos todos los servicios necesarios. Tenemos crédito directo también. Los dejamos a todos invitados a visitar nuestro proyecto, riomar.cl. Respira aire puro y disfruta de esta maravillosa vista al mar en Cumbres de Pachingo. Primera etapa, 30 parcelas de 5.000 metros cuadrados te esperan. Ubicado en Playa Grande de Tongoy, rodeado de un entorno natural con excelente acceso y cercano a comercios, elige tu parcela en uno de los mejores sectores de la región de Coquimbo. Con empalme de agua, luz con conexiones subterráneas, rol propio y a precios inigualables. Un proyecto de 100 parcelas en pleno desarrollo. No pierdas la oportunidad de invertir. Cotiza en www.propiedades.pabellon.cl. Espacios Valparaíso. A menos de dos horas de Santiago, Valparaíso nos invita a recorrer sus coloridos cerros y hermosos miradores, que sin duda hacen de esta una ciudad indiscutiblemente mágica. Más conocida como la Joya del Pacífico, se ubica en la costa central de la quinta región. Es la sede del Poder Legislativo y Capital Cultural de Chile. Su urbanización creció a partir de sus particulares relieves. Los cerros que rodea la bahía dan forma a un bello anfiteatro natural. Este posee una identidad única que se refleja en su diversa arquitectura, heredada de los inmigrantes europeos. Además, ofrece una serie de servicios, lo que la hace un lugar ideal para vivir, estudiar y trabajar. También se caracteriza por una intensa vida cultural y artística en espacios abiertos a la comunidad, destacando la casa del poeta Pablo Neruda y el Museo a Cielo Abierto. Si busca pasar un momento agradable, en Valparaíso puede vivir la bohemia y disfrutar de la más variada oferta de hospedaje y gastronomía con agradable ambiente familiar, destacando el tradicional mercado cardonal de Valparaíso. Valparaíso es una ciudad llena de sorpresas, teniendo incluso el espectáculo pirotécnico más grande de Año Nuevo en el mar. Sus atractivos panoramas, su ideal ubicación y conectividad han impulsado el desarrollo de una gran cantidad de proyectos inmobiliarios ideales para quienes buscan vivir o arrendar a turistas. Lo invitamos a conocer los proyectos ubicados en el sector y aprovechar esta gran oportunidad de inversión. Espacios Valparaíso Estamos en Owlet Santa María de Grupo Santa María, porque traen para ustedes una tremenda oportunidad de negocio. Desde Estados Unidos, Owlet Santa María logró consolidar una alianza estratégica comercial con Home Depot, lo que significa que traerán containers llenos de productos, pero con una ventaja muy grande. Por ejemplo, traer productos de estándar americano de primera calidad con hasta un 65% de descuento más económico que en Estados Unidos. Por eso no puedes dejar pasar esta tremenda oportunidad. Si quieres recibir más información sobre, por ejemplo, cuáles son los productos y fechas de remate, ingresa a www.gsmimportadora.cl Los invito entonces a que vengan a Owlet Santa María a conocer todos sus productos porque realmente se sorprenderán. Owlet Santa María, de Grupo Santa María. ¿Te imaginas viviendo en un bosque nativo en Chiloé? Rodeado de tradiciones, pintorescos palafitos y coloridas iglesias de madera, Chiloé Campo Nativo es el lugar que estabas esperando. Ubicado a 3 kilómetros de la carretera, mar y lago, a 10 kilómetros de la comuna de Chonchi y a 40 minutos de Castro. Vive la experiencia y elige tu parcela en uno de los sectores más turísticos de la comuna de Chonchi con rol inscrito en el conservador de bienes raíces y a precios inigualables. ¡Excelente plusvalía! No pierdas esta oportunidad. Aún quedan preciosas parcelas disponibles. Hoy queremos invitarlos al sur de nuestro país, a la hermosa ciudad de Chiloé. Porque si estás pensando en invertir, ahora es el momento. Chiloé Campo Nativo ha sido éxito rotundo. 100 parcelas vendidas en tiempo récord. Y aún quedan lotes disponibles de 5.000 metros cuadrados a la venta y a precios irresistibles. Y para saber más sobre esta tremenda oportunidad de negocio, estamos con Felipe Gutt, él es de Inmobiliaria Chiloé Campo Nativo. ¿Cómo estás? Bien, Majo. Qué bueno tenerte de nuevo con nosotros y queremos saber todos los detalles de estas parcelas que aún te quedan disponibles. Así es, Majo. Como tú muy bien dijiste, ya hemos vendido 100 parcelas en Chiloé Campo Nativo. La gente está muy contenta con sus adquisiciones. Son parcelas que están en la segunda reserva de bosque nativo más grande que hay en Chiloé. Son parcelas de 5.000 metros cuadrados con rol inscrito en el conservador de bienes raíces. Nosotros las entregamos estacadas con caminos de 5 metros de ancho para que cada persona llegue a sus parcelas. Así que estamos muy contentos y por supuesto quedan muy poquitas disponibles, pero todavía tenemos para que tengan cada uno de ustedes la posibilidad de tener una parcela en Chiloé Campo Nativo. Felipe, ¿y dónde están ubicadas estas parcelas? Chiloé Campo Nativo está ubicado en la comuna de Chonchi, a tan solo 35 minutos de la ciudad de Castro, a 3 kilómetros de la carretera Mar Interior, pero también están construyendo una carretera nueva que se llama el Bypass Castro, que en vez de demorarte 35 minutos, te va a demorar solamente 20 minutos. Así que están muy, muy bien ubicadas. Y para todos los que quieran aprovechar esta tremenda oportunidad, ¿cuánto vale una parcela? ¿Cómo se pueden contactar contigo? Las parcelas valen 5 millones 990 mil pesos, un precio realmente insuperable. Y ustedes se pueden contactar a través de la página web www.chiloécamponativo.cl o mandarnos un mail a contacto arroba chiloécamponativo.cl o directamente conmigo a mi celular al más 5699-330-3060. Parcelas en Chiloé Campo Nativo a un precio realmente insuperable. Tremendos datos entonces, si quieren invertir en la magia del sur, solamente contactarse con Felipe Guth. Muchísimas gracias. Por supuesto, todos los datos están apareciendo en pantalla. Mientras nosotros seguimos con más Pabellón de la Construcción. Con un solo clic estarás siempre conectado con nosotros. En nuestra web www.pabellón.cl Twitter, arroba Pabellón DLC Instagram, Pabellón DLC Facebook, Pabellón DLC YouTube, Pabellón DLC Somos Pabellón de la Construcción Tu mejor experiencia inmobiliaria En Algarrobo, vive y vacaciona en el precioso condominio Quebradas de la Candelaria. De constructora Francisco Lorca Emplazado en el mejor sector de Algarrobo Al final de Avenida Santa Teresa Y a solo 1.500 metros de la playa Rodeado de bosques naturales El mejor aire costero Y a solo minutos de la playa en las cadenas El condominio cuenta con gran piscina recreativa Clubhouse Hermosos jardines Y juegos infantiles Amplios y acogedores departamentos de 2, 3 y 4 dormitorios alfombrado Con un diseño moderno Cocina americana Baño en suite Amplios espacios con buenas terminaciones Terrazas y espacios luminosos Que invitan a disfrutar Ven y disfruta en Condominio Quebradas de la Candelaria www.cfl.cl Constructora Francisco Lorca Desde 1980 Siente la tranquilidad Y disfruta de la naturaleza En Condominio Altos de Rumie Un proyecto único ubicado en el corazón de Villa Alemana Viviendas con altos estándares de eficiencia energética Ahorro en calefacción Condominio privado Desarrollado en 3 etapas Con un total de 150 viviendas de un piso Y 90 departamentos Su primera fase cuenta con 80 casas Clubhouse Portería de control Y locales comerciales Altos de Rumie También ofrece increíbles áreas de desarrollo y esparcimiento Clubhouse equipado Quinchos Piscina temperada Sauna Jacuzzi Cancha de futbolito Gimnasio Todo para que la familia pueda disfrutar libremente Y con plena seguridad Además, estas modernas casas cumplen con todas las normas de calificación energética Te invitamos a conocer el proyecto y nuestra sala de ventas Ubicados en calle Unión, número 790 Villa Alemana Un concepto pensado para la vida en familia Que el Grupo EXA tiene para ti Espacios Barrio Italia Hoy queremos visitar un sector donde se une la vida de barrio con el arte y el comercio Bienvenidos al Barrio Italia En Barrio Italia conviven a diario talleres de anticuarios, tiendas de diseño y decoración Restaurantes, galerías de arte, un museo con los lugares típicos de un barrio El almacén de la esquina, la carnicería, la reparadora de calzado y talleres mecánicos Además que podrás encontrar el mueble que buscas para el espacio de tu casa o departamento que desees Aquí también encontramos lugares emblemáticos que nos recuerdan la historia y el desarrollo del barrio a través del tiempo Hoy podemos encontrar hermosas casas, colegios, librerías y restaurantes Barrio Italia también ha sido refugio de pintores y artesanos quienes han encontrado inspiración en sus calles Sus atractivos panoramas, el comercio, la gastronomía y la vida de barrio Hacen de Barrio Italia un lugar realmente encantador ¿Qué ganas de vivir aquí? ¿No les pasa a ustedes? Entonces, ¿qué esperas? Busca los proyectos que hay en el sector www.pabellón.cl Espacios Barrio Italia Para quienes disfrutamos del mar, les contamos que junto a Felipe nos trasladamos hasta la quinta región, a Concon Porque frente a nosotros y junto a esta maravillosa vista, Grupo Exa construye para ustedes un exclusivo proyecto que los sorprenderá Los invitamos a conocer Edificio Mar del Este, un lugar que conjuga tranquilidad, comodidad y vanguardia Cercanos supermercados, jardines, colegios, bancos, avenida principal, club de yates y guerillas y rodeados de un entorno maravilloso El proyecto cuenta con solo 5 pisos, con departamentos de 8 modelos distintos, de 1 a 4 dormitorios con amplias terrazas y finas terminaciones interiores Piscina al aire libre, tobogán, sauna, cancha de squash, cancha de tenis, gimnasio, sala de cine, sala de juegos, cafetería, quinchos y juegos para niños Así es, si quieres conocer más, visita su sala de ventas o ingresa a su página web que está apareciendo en pantalla Edificio Mar del Este, otro proyecto más de Grupo Exa Río Mar es un condominio con parcelas de 5.000 metros, totalmente urbanizado, con agua potable, con luz eléctrica y guardia a las 24 horas A solo 200 kilómetros de Santiago es un excelente lugar para disfrutar en familia, con mucho espacio para que los niños corran Para ser asados con la familia, con amigos Río Mar está cerca de Pichidangui, a solo 7 minutos, tienes mar y campo a la vez Además del pueblo de Huangualí y el pueblo de Quilimarí, donde encontramos todos los servicios necesarios Tenemos crédito directo también, los dejamos a todos invitados a visitar nuestro proyecto, riomar.cl ¿Eres de la quinta región y deseas obtener información relevante de los mejores proyectos inmobiliarios en tu región? Te invitamos a que visites nuestro showroom ubicado en el Mall Marina Aquí tendrás una atención personalizada y los mejores consejos para que puedas hacer una compra informada Visítanos y obtén tu nueva casa, departamento o terreno que tanto estás buscando Somos Pabellón de la Construcción, tu mejor experiencia inmobiliaria Espacios, Barrio Lastarra Hoy vine a visitar uno de los puntos más turísticos de Santiago El Barrio Lastarra Sus hermosas calles se unen con el arte, el diseño, la música y la gastronomía Me contaron que hay unos cafés y restaurantes deliciosos Yo voy a partir por un cafecito Además podrás encontrar tiendas de ropa y decoración de diseñadores independientes Librerías y todo lo que puedas imaginar Aquí la cultura se vive al máximo Mientras caminas al son de la música callejera Puedes encontrar museos, cines, teatros, librerías y galerías de arte ubicadas alrededor Sus atractivos panoramas hacen de Barrio Lastarra un lugar realmente encantador Acabo de ver una excelente película Sí, acá, en el biógrafo ¿Te tinca ahora que vamos a un happy hour? Ok, te espero Yo lo he pasado increíble Qué ganas de vivir en un barrio así Ven a conocerlo Y si buscas vivir o invertir en el sector Visita los proyectos de nuestro programa en www.pabellón.cl Espacios, Barrio Lastarra Casas prefabricadas Santa María es la alternativa que andas buscando Pioneros en el negocio y líderes en el mercado Ven a conocer sus 30 modelos diferentes de 1, 2, 3 y 4 dormitorios Todas de madera y siding con diseños propios e innovadores Que van desde los 20 a los 120 metros cuadrados Y los precios parten de 550 mil a 3 millones 100 mil pesos Realmente increíble Te invitamos también a conocer las salas de ventas de Casa Santa María En Talca y Coquimbo Recuerden, ellos construyen tu casa Tú construyes tu hogar Río Mar Es vivir la tranquilidad del Valle de Quilimarí Junta a la entretención de la playa de Pichidangui Río Mar es disfrutar en familia Es descubrir la ruta del cuarzo y la cerámica grés Río Mar es tu parcela A sólo dos horas y media de Santiago Ven y reserva tu parcela Entra a riomar.cl Buscas vivir en un lugar diferente Y en una casa hecha a tu medida Casas Los Robles se traslada contigo donde tú quieras Un proyecto innovador de casas modulares Prefabricadas con diseños únicos y a precios muy convenientes ¿Te gustaría conocer todos sus modelos? Reserva con un 50% del valor de la compra Con todo medio de pago Acércate a cualquiera de sus sucursales En Talca, Santiago, La Serena y Los Ángeles No te arrepentirás cuando te lleves las llaves de tu hogar A tu medida ¿Sabías que es posible tener una casa de revistas sin arruinarte en el intento? La solución Casas prefabricadas Y te aseguramos que son preciosas Mira, acompáñame Hemos llegado a Casas Los Robles Una empresa experta en la construcción de casas modulares prefabricadas Acá podrás encontrar 35 modelos diferentes Desde los 10 a los 135 metros cuadrados Uno de los grandes beneficios que tiene invertir en una casa como esta Es que puedes trasladarla fácilmente y en tiempo récord Y Casas Los Robles no solo se preocupa de tener un producto de calidad Sino que además de motivar a sus ejecutivos Entregándoles distintas herramientas Para que ellos den un mejor servicio a los clientes Y para que nos cuente de todo eso y más Estamos con Luis Monsalve, gerente de ventas nacional de Casas Los Robles ¿Cómo estás? Hola Marjorie Buenas tardes Muchas gracias Quisiéramos que nos cuente Cómo le fue en este primer encuentro De esta fuerza de ventas que tiene Casas Los Robles Porque nos contaron que fue todo un éxito Efectivamente Marjorie, así como tú lo mencionas Hicimos un gran esfuerzo Y reunimos a las cuatro sucursales En un primer encuentro de capacitación y atención a los clientes Reunimos los vendedores de La Serena Santiago, Talca, Los Ángeles En un primer encuentro Donde se le entregaron todas las herramientas Para dar una mejor atención a nuestros clientes Excelente iniciativa entonces que realizó Casas Los Robles Pero ahora lo que todas las personas quieren escuchar ¿Cuáles son las promociones que tienen para los próximos días? Bueno, para esta oportunidad Marjorie Vamos a lanzar tres promociones De tres modelos de casa Que es la casa de 40 metros cuadrados La de 56 metros cuadrados Y una casa de 72 metros cuadrados Cada una de ellas tiene la de 40 dos dormitorios La de 56 tres dormitorios Y la de 72 metros cuadrados de cuatro dormitorios Esa es la promoción Y los valores están apareciendo en pantalla Que van a estar hasta la segunda o tercera semana de octubre O sea, hay para todos los gustos Para todos los gustos Le cedo las cámaras de pabellón de la construcción entonces Para que usted mismo invite Y que vengan a conocer las casas prefabricadas que tienen acá De todos los tamaños, a todos los precios Así como lo menciona Marjorie Ideal que nos puedan visitar en nuestras cuatro sucursales En La Serena, en cuatro esquinas con cinco norte En Santiago, en la caletera Jorge Alessandri En Talca, kilómetro 258 Y en Los Ángeles, en la avenida Las Industrias 7905 Muchísimas gracias Luis Y ustedes ya lo saben Toda la información está apareciendo en pantalla Teléfonos WhatsApp, página web Lo que necesiten Aquí ya lo saben Casa Los Robles De Grupo Los Robles Con un solo clic Estará siempre conectado con nosotros En nuestra web Pabellón.cl Twitter Arroba Pabellón DLC Instagram Pabellón DLC Facebook Pabellón DLC YouTube Pabellón DLC Somos Pabellón de la Construcción Tu mejor experiencia inmobiliaria En Owlet Santa María Encuentras de todo a los mejores precios del mercado Productos de estándar americano De primera calidad Con un 65% más económico Que en Estados Unidos Juegos de terraza Bicicletas Ropa Muebles de baño Materiales de construcción Y mucho más Aprovecha sus ofertas Y llévatelo todo En Owlet Santa María Otra empresa De Grupo Santa María Deja de soñar Y hazlo realidad En la comuna de Arrenca Ven a conocer Condominio Don Enrique De Inmobiliaria Altos del Cerro Un proyecto ubicado En pleno centro cívico De la comuna Solo cuadras De colegios Supermercados Centros de salud Espacios deportivos Locomoción Y autopistas urbanas Los departamentos Son de dos y tres dormitorios Además de espectaculares Duplex Todos con porcelanato Y cocina equipada Con horno Campana Y encimera eléctrica Invierte ya y paga el pie en cuotas Condominio Don Enrique De Inmobiliaria Altos del Cerro Respira aire puro Y disfruta De esta maravillosa vista Al mar En Cumbres de Pachingo Primera etapa 30 parcelas De 5.000 metros cuadrados Te esperan Ubicado en playa grande De Tongoy Rodeado de un entorno natural Con excelente acceso Y cercano a comercios Elige tu parcela En uno de los mejores sectores De la región de Coquimbo Con empalme de agua Luz con conexiones subterráneas Rol propio Y a precios Inigualables Un proyecto de 100 parcelas En pleno desarrollo No pierdas la oportunidad De invertir Cotiza en www.propiedades.pabellon.cl Hola amigos Estamos en Casa Santa María Porque si estás buscando Una casa prefabricada Esta es tu oportunidad Hace pocos días Casa Santa María Remató 100 casas En la ciudad de Iquique Y ahora Está planificando Un nuevo remate Para el próximo 30 de octubre Dentro de los modelos De casas A los cuales puedes tú Acceder Como próximo propietario Están los modelos De 54 Hasta los 120 metros cuadrados Y para que nos cuente Todos los detalles Me encuentro junto A Arturo Zúñiga Gerente de venta nacional De Casa Santa María Arturo nuevamente Muchas gracias por recibirme Bien bien ¿Cómo estás? Acá estamos de vuelta en Iquique Bueno cuéntanos ¿Cómo les fue en Iquique? ¿Cómo estuvo eso? Mira teníamos muy altas expectativas Felipe Y se cumplieron la cabalidad Nos fue muy bien Nos recibieron excelente La tierra de campeones Y fueron campeones Nos compraron una cantidad De casas impresionantes Estamos muy contentos Dejamos instalada Una sucursal también allá Funcionando Así que partimos Creo que va a ser El primer año De los muchos años Que vamos a estar allá Arturo ¿Qué modelos de casas Tienen en oferta? Mantenemos las mismas ofertas Anteriores Felipe Por ejemplo La casa de 54 metros 1.190.000 con ventanas Así la de 72 1.750.000 con ventanas La de 84 Básico con ventanas 1.8.000 Y la de 120 Y la de 120 En 2.150.000 En 2.150.000 Son las mismas ofertas Felipe Y las vamos a continuar Sobre todo Para la gente de Iquique Que está favorecida En este minuto Comprando Santa María ¿Y nos puede contar Detalles acerca De los dos nuevos modelos De casa Que es la finlandesa Y la arranco? Hemos tenido un gran éxito También en la venta De estas Sobre todo La finlandesa Ya que tiene Un plugo adicional Una nueva tecnología Sin clavos Y además que queda El forro exterior Y interior Inmediatamente Fabricado La arranco También tiene Una gran belleza Tiene cuatro caídas De agua Además trae Un ventanal De 1.5x2 Que es la novedad De esta Y el forro interior Que está fuera de serie Una empresa Nos eligió a nosotros Para darlo a conocer En Chile Y hemos tenido Muy buenas Respuestas Del público Sube por ahí Que el próximo 30 de octubre Hay un nuevo remate Cuéntanos detalles De eso A ver Si Felipe El producto remate Ha sido bastante bueno Hemos llegado a rincones Que no Que la gente No tenía acceso A la casa Y tenemos muy buenas Respuestas Lo que sí En este minuto No te podría decir Exactamente Donde lo vamos a hacer Sé que es para el sur Pero no sabría la ciudad Va a ser una sorpresa Que la vamos a dar Luego los dos Yo creo Esta próxima semana Arturo Zúñiga Nuevamente Muchísimas gracias Por habernos recibido Aquí en Santa María Recuerde Casa Santa María Del grupo Santa María Es construyen tu casa Tú Construyes tu hogar Nosotros continuamos Con más Pabellón de la construcción En los faldeos De la cordillera De los Andes Junta una inmejorable Vista de Santiago De espera Edificio Geo De ilumina inmobiliaria Un exclusivo proyecto De dos edificios Ubicado en la comuna De Peñalolén Con amplios departamentos De dos, tres y cuatro Dormitorios En formato tradicional Y duplex Junto a un entorno Privilegiado Para realizar actividades Al aire libre Y cercano a colegios Supermercados Universidad Y centros de salud No esperes más Visita la sala de ventas Y showroom De edificio Geo Y encuentra una arquitectura Y diseño de vanguardia Y calidad Que solo te brinda Ilumina inmobiliaria Con un solo clic Estarás siempre conectado Con nosotros En nuestra web Pabellón.cl Twitter Arroba Pabellón DLC Instagram Pabellón DLC Facebook Pabellón DLC YouTube Pabellón DLC Somos Pabellón De la construcción Tu mejor experiencia Inmobiliaria Llegamos al final De nuestro programa Esperamos junto a la Majo Que toda la información Que les hemos entregado Les sea útil Para encontrar Esa casa Departamento Terreno Que tanto han buscado Y si no alcanzaron A ver todo el programa O se perdieron Algún detalle Recuerden que pueden Volver a revisarlo Completo En nuestra página web Redes sociales Y también en nuestro canal De YouTube Si andas en la Quinta Región Recuerda que puedes visitarnos En nuestro showroom Ubicado en el Mall Marina De Viña del Mar Queremos agradecer A Casa Santa María Número uno En el mercado Y premiados A nivel mundial Visita su sala de ventas Ubicada en el kilómetro 23 De la carretera Panamericana Sur Nos San Bernardo Y conoce Sus distintos modelos De casas Casa Santa María Ellos construyen Tu casa Tú Construyes tu hogar Y saludamos A Casa Los Robles De Grupo Los Robles Quienes te invitan A conocer Cada una De sus casas Modulares Para que puedas Instalarla En cualquier región Del país De manera rápida Y segura Visita sus cinco Sucursales A lo largo del país Y en especial La que se encuentra En nuestro showroom Del Mall Marina De Viña del Mar Encuentra la innovación Diseño y servicio De Casa Los Robles De Grupo Los Robles Con la Majo Les deseamos Un excelente fin de semana Y por supuesto Aprovechen de visitar Los proyectos inmobiliarios De tu interés Recuerden que somos Pabellón de la construcción Tu mejor experiencia inmobiliaria Gracias por ver el video